Para la sorpresa de muchos del 24 de febrero de 2022, Occidente amaneció con la noticia de la invasión rusa a Ucrania. Pero el conflicto no se remonta a esta fecha, o siquiera a este siglo, y en este flashback te explico la entrelazada y a veces compleja historia entre Rusia y Ucrania hasta el siglo XX. Mi nombre es Domenica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Antes de empezar, quiero aclarar que este video es un breve resumen de la amplia historia que tienen estas dos naciones. No analizaré episodios recientes como la anexión de Crimea en el 2014 o temas geopolíticos o de derecho internacional. Ucrania tiene un pasado tanto de conflicto como de amistad con Rusia. El que ahora es el país más grande del mundo nació en Kiev, que actualmente forma parte de Ucrania. Kiev era el centro del primer estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus. Es decir, el corazón de la actual Rusia nació en territorio ucraniano. A pesar de tener vínculos históricos muy fuertes, Rusia y Ucrania no permanecieron bajo un mismo territorio. Lo que hoy es Ucrania le perteneció a varios imperios, por ejemplo al otomano en el siglo XV. Recién en 1783, la emperatriz rusa Catalina la Grande, a quien quizás recuerdes por la leyenda de haber muerto por tener relaciones sexuales con un caballo, anexó la famosa y estratégica península de Crimea al imperio ruso. En este territorio se localizó la base naval marítima rusa tras la victoria sobre el imperio otomano. Recuerda este dato. La historia de Ucrania ha provocado que su población tenga diversidad étnica, lo que es lindo para una postal pero puede ser problemático para la construcción de una identidad nacional. Catalina la Grande estaba al tanto de esta situación, por lo que bajo su liderazgo se realizaron campañas de rusificación, que tuvieron el propósito de promulgar la cultura y política rusa a la población ucraniana. Ya en el siglo XIX la cosa se puso más intensa cuando en el territorio ucraniano se prohibió tanto las publicaciones como la alfabetización en este idioma. Con la creación de la Unión Soviética en 1922 se tuvieron distintas perspectivas hacia Ucrania, que además fue una de las repúblicas constituyentes de la URSS. Principalmente durante el mandato de Lenin se llevó a cabo una política de inclusión de las etnias no rusas dentro del estado soviético. Gracias a esto se permitió el uso, estudio y publicación de obras en lengua ucraniana. Pero dos años después, en 1924, bajo el régimen de Stalin, se persiguió al nacionalismo ucraniano y se implantó una rusificación forzosa. Ahora, ¿qué pasó con Crimea? La cosa es que en 1954 Nikita Khrushchev cedió este muy importante territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania, aunque aparentemente esto no estaba en su jurisdicción. Aquí entra la pregunta, ¿a quién le pertenecía Crimea? ¿A la URSS? ¿A Ucrania? ¿O a ninguna de las anteriores? Porque podía reconstituirse como la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea. Es más, en 1991 se realizó un referéndum en Crimea, en la cual 93% de los votantes se pronunciaron a favor de esto último. En el pastel que es Crimea todos quieren un pedazo. Tras la disolución de la URSS en 1991, Ucrania se independizó con las fronteras pactadas con Khrushchev. Así que en 1992, la ahora Federación Rusa reclamó la devolución de este territorio, pero el gobierno ucraniano se opuso y en 1997 se llegó a algo así como un punto medio, en que se permitió que Rusia conservara su base y otras instalaciones militares en Crimea durante 20 años. O sea, hasta el 2007. Posteriormente se firmó otro acuerdo con Rusia para extender hasta el año 2042 la permanencia en Crimea de la flota rusa del Madre Negro. Para terminar, en el memorando de Budapest de 1994, Rusia acordó respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza, a cambio de que Kiev transfiriera sus armas nucleares de la era soviética a Moscú. Rusia y Ucrania comparten una historia en común con encuentros y quiebres. Queremos saber tu opinión. ¿Qué dato te parece el más importante para comprender la crisis entre ambas naciones? Los leo. Gracias por ver este flashback. Recuerden suscribirse, compartir, darle like porque eso nos ayuda para mantenernos en esta plataforma y difundir historia. Gracias a todos los que comentan, yo los voy a leer, así que dejen su comentario si es que te gustó este video y recuerda darnos mucho amor. Adiós. Adiós.